Estuve acá con uno de los bailarines de Reyes Negras de la puesta en escena de Isidro Bung Wong y estamos hablando sobre el vestuario, que ese movimiento que vos tenés te permite, o sea, es como una extensión de tu cuerpo, el vestuario. Correcto, correcto. Y estar, digamos, en este espacio, se siente como que está en una pintura. Yo me siento como ilusión de la pintura. Sí. Y eso siente convertirse en toro. Bueno, ser parte de una pintura realmente es increíble. Digamos, los diseñadores, tanto los diseñadores del vestuario, Toribido Nato, que realmente se lucieron con las texturas de los materiales, nos ayudan también como a adentrarnos emocionalmente en todo este mundo tan mágico, que después logramos transmitir hacia el público. Entonces, realmente como que todos los diseñadores se confabularon para crear algo muy único. Y a nivel de danza, de manera que fue algo completamente novedoso para ustedes. Sí. Y eso es como lo rico de que, como quien dice, nada está escrito en piedra. O sea, siempre hay cosas nuevas por descubrir, ¿verdad? Como artistas, como que a veces llega uno y dice, ya, hasta aquí llegué y de pronto salen cosas tan maravillosas como estas. Sí, contame vos que me dijiste eso, que me gustó mucho. No, 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 no. Eso es riquísimo. A mí, porque en el momento que se hace así te veías enorme, parecías un monstruo. Sí, porque tiene muchísimo vuelo, movimiento y además la luz lo traspasa. Entonces, yo no lo veo, pero me han dicho, ¿verdad? Que es bastante interesante cómo la luz puede traspasar la luz. Cómo es el proceso de la tierra, con arena, que te llenas de arena. Me pareció súper interesante ver cómo jugás, cómo en algún momento se levanta. Yo me siento como en la playa. Yo me siento ahí, además, con lo que Isidro dice, ¿verdad? En los audios. Y realmente a mí me termina de conectar, como que me transporta, ¿verdad? A ese lugar, aunque no sea arena de playa, pero realmente yo me siento así jugando en la arena, como una niña, ¿sabes? No, y es maravilloso porque de pronto te levantas y sale el polvo de vos. Sí, sí, sí. Es maravilloso también. ¿Cómo te has sentido con esa temporada? Ah, súper contenta. O sea, es algo diferente. Estamos acostumbrados y me ha encantado como esta personalidad, ¿verdad? Hola, presenta. De la mezcla entre los diseñadores de usuario, los coreógrafos y además la obra de Isidro, que es maravilloso poder ser parte de eso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y no te... Y somos eso, somos una parte más, ¿verdad? De la compenda. Que sale del alma. Tiene que salir del alma. Si no sale del alma, es como estar pintando una pared.